Por más de seis horas y media, habitantes del municipio de Parácuaro bloquearon la carretera 4 Caminos a Patzingán en Tierra Caliente. Retuvieron autobuses de las líneas Purépecha y Paraíso. En ningún momento intervino algún elemento de seguridad. Los inconformes atravesaron sobre la carretera dos trailers, una camioneta repartidora de pan y un camión Thornton. Expresaron su molestia por la inseguridad y la presencia de grupos de autodefensa. Yo le llamo autodefensa a gente que sea del municipio, a ciudadanos que sean de la comunidad precisamente, gente de civil que se arme y que defienda su tierra. Exigieron el apoyo federal para poder regresar a la cabecera municipal, que desde el sábado 4 de enero está bajo el control de un nuevo grupo de autodefensa. También pidieron la liberación de 11 agentes municipales de Parácuaro secuestrados, situación que no ha ocurrido. Queremos tranquilidad para nuestro pueblo. Esta gente no fue invitada. Si quisiéramos formar un grupo armado lo haríamos con nuestra propia gente y no con gente de fuera. Lucila Barajas, alcaldesa de Parácuaro, llegó al cuartel de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán para pedir seguridad al ejército. Mientras eso sucedía, en Parácuaro el comandante 5 del grupo de autodefensa de nombre Alberto Gutiérrez pidió tomar las armas y elegir a un nuevo representante. Llamó a la población a organizarse en sus comunidades y crear comités de 10 personas para tomar decisiones colectivas, fortalecer las barricadas y participar activamente en las autodefensas en una zona donde hay presencia del crimen organizado. El líder de las autodefensas en Tancítaro, Jesús Bucio, pidió a la comunidad que sacaran sus rifles y armas y se sumaran a las barricadas. Bucio dijo que se unió a las autodefensas luego de que criminales secuestraron, violaron y mataron a una menor de 15 años en Tancítaro, hace dos meses. En la toma de la cabecera municipal de Parácuaro, el sábado pasado intervinieron al menos 300 comunitarios de Tepalcatepec, Aguililla y Buenavista, quienes desarmaron a una decena de policías municipales. Durante el enfrentamiento, uno de los integrantes de las autodefensas murió. También hubo bloqueos carreteros con autobuses y camiones de carga incendiados, en las carreteras 4 Caminos a Patzingán y Parácuaro a Patzingán. Horas más tarde, en la localidad de La Huacana, se desplomó la avioneta con matrícula XVMSA, en la que viajaba el líder del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde. Herido se recupera en la Ciudad de México. Ayer en Patzingán se manifestaron poco más de mil personas contra la actividad que despliegan los grupos de autodefensas en municipios de Tierra Caliente. Varios iban encapuchados. Sus pancartas eran solo cartulinas escritas a mano. En Morelia y por varias horas, se suspendieron las corridas de autobuses hacia Patzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Cualcomar. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Shon, dijo que pronto se verán resultados positivos en el tema de seguridad. Hoy tenemos preocupaciones como la de Michoacán y que vamos a salir adelante. Lo hemos comprometido y por supuesto que vamos a hacer realidad el devolver la paz a todos los habitantes de este estado. En sus incursiones, los grupos de autodefensas utilizan fusiles AK-47, AR-15 y M-16, además de rifles, escopetas, carabinas y pistolas, armas de uso exclusivo del ejército. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que cualquier ciudadano que porte este tipo de armas podrá ser sentenciado hasta por 15 años o el doble de prisión si se usa en grupo, como sería el caso. Desde el 24 de febrero de 2012, que aparecieron públicamente los grupos de autodefensa en Michoacán, ningún integrante de las autodefensas ha sido detenido.